Estamos donde no hace tu sol, ¿te parece? Dale, esto es que estamos entre amigos, ¿no? Estamos donde no hace tu sol, es un tema que comentó algo. Vamos a hacer muy pronto un estreno de este video a este tema. Así que, les dejamos esta novela. Dale, como quieras. ¡Gracias! 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 Hey, ¿quieres el montón? Con tu serpia hasta donde nace el sol En tu estrellas, en tu estrellas, amor Hey, ¿quieres el montón? Con tu serpia hasta donde nace el sol En tu estrellas, en tu estrellas, en tu estrellas Hey, tienes el control Condúceme hasta donde nace tu sol Ya la noche empezó, te extraño, amor Hey, tienes el control Condúceme hasta donde nace tu sol Ya la noche empezó, te extraño, amor Y tienes el control Hey, tienes el control Condúceme hasta donde nace tu sol Ya la noche empezó, te extraño, amor Condúceme hasta donde nace tu sol Que te extraño, te extraño, amor Te extraño, te extraño, amor